¡Gol! Lo hizo el animal, lo hizo el goleador Lo hizo Chávez Pero es Nico Domingo El que juega de 5 Se disfrazó de Francesco ¿Viste la bocha que metió? Garamán Pildos a 0 Bueno, confirmando Lo que veníamos diciendo a lo largo de todo el torneo No solamente de este partido Otra vez Nico Domingo Una bocha espectacular para Salcedo Que lo ve entrar al animal del área Y si Bonfin necesitaba el primero para ganar en confianza Ahora le queda todo abierto Ahora puede terminar quizás en goleada Allí está el animal del área